Bueno, regresamos a en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, ya está con nosotros el analista de las redes sociales Héctor Jomans, que está muy mortificado aquí porque quiere hacer una aclaración de la semana pasada. Sí, tengo dos aclaraciones. A ver. La primera es que me equivoqué la semana pasada, el viernes, le dije Pascal, no, Pascual Beltrán del Río, y es Pascal. Ah, da lo mismo, hombre. No, no, pero esto nos dijo un fan tuyo que le debes ¿Cuál fan, hombre? Alejandro Castrejón, ahí siempre te comenta. Y el baquetón ahí, que luego nos echamos unas cervezas, no sé qué, no tengo el gusto, ¿no será otro, cabrón? ¿Te acuerdas que a ti te decía? Yo conozco su. Ah, tú sí lo conoces. No, yo conozco su hermano. Y no, y su hermano no inventará que su hermano es Alejandro y en realidad es él. No, estaría bueno. Ahora, si tú un saludo a. El hermano malo y el hermano bueno. Alejandro Castrejón, sí, ha sido. Y la otra aclaración que te quería hacer es que ayer, cuando estabas con Carlos Aparicio, aquí en tu intervención, Carlos hizo referencia a que alguien, el viernes pasado, dijo que esta cabina parecía un lugar de un club de caballeros, vamos a decirlo, solo quiero decir que no fui yo. No, no, tú no fuiste, no, ya que ya dimos, sí, ya nos acordamos, pero no pasa nada. No, no, ya sé, pero. Ámbula yo, ¿no? Y me me causó también extrañeza porque dije en una cabina de radio donde hay muchos micrófonos, se puede mal interpretar. Ay, cabrón. Bueno. Bueno, vamos con con las redes sociales, para cambiarle un poquito, vamos a ir con lo local hoy. Eh, el viernes pasado que nos quedamos, salimos de aquí y nos enteramos, bueno, ya sabíamos que López Obrador andaba visitando las ciudades de la frontera. De Sonora. De Sonora, y una, un trending topic que se volvió el viernes fue San Luis Río Colorado, ¿no? Así era el trending topic. Sí. Yo agarré el, siempre agarré. Y que venía cuando estaban bateando. Sí, sí, yo siempre agarro los tweets que más likes y más retweets tienen, ¿no? Para. Sí, sí. Hay muchos, ¿no? Hay memes, hay todo lo que tú quieras, ¿no? Pero. ¿Y qué decía? El, el primero de Román Meyer, que es el titular de la Sedatu, y pues dice, ya, este es el Parque de la Tortuga, que la Sedatu reinauró, ¿no? Porque no, ya estaba inaugurado supuestamente. Eh, un lugar para que los pequeños vivan seguros, sanos, y más felices, ¿no? Eso fue de Román Meyer, y luego me causó extraño, es también que el Universal también tenía muchos likes, y muchos retweets, y dice, ¿no? En la rehonoración del, el estadio de béisbol en San Luis Río Colorado, el presidente Don Peje, dice así, no pudo conectar la pelota al bate tres ocasiones, ¿no? Sí. Es la nota, ¿no? Pero al principio del video sale Claudia Pavlovich pegándole a la pelota. Ajá. Entonces ahí empieza el video ahí, y luego Alfonso Brazo, y luego López Obrador, que falla, ¿no? Y una de las cosas que tú has extraído todo este fin de semana, y la semana, es esa. No, no le chingues, yo no le he traído. Bueno, lo has traído aquí, no, aquí en este programa. En el sentido de de que trataron de infundar. Trataron. O crear una percepción. Una percepción de que pues ya iban a ser muy amigos, a lo mejor y si son muy amigos. López Obrador. López Obrador, Claudia Pavlovich, y Alfonso Brazo, en consecuencia, ¿no? Ahí. Es pura amabilidad, hombre, diplomacia, ¿no? Y y yo traté de buscar si había tweets, ¿no? Acerca de eso, si habían generado algún tráfico, algunos retweets, y la verdad no no encontré. Muy poco, no no se generó. No se generó. Es lo que te digo. No se generó nadie. Ni uno ahí, ni uno de los, o sea, no. Mi filtro es al menos cincuenta likes o cincuenta retweets. Y nadie. Y nadie levantó más de eso, ¿no? O sea, pues ahí. Es que ese el el rumor sale, se empieza por este Irving Pineda. Irving Pineda, sí. Que es un a la gobernadora, un cargo en el gabinete extendido. Sí. Una o la embajada en España. Sí. O apoyarla para para que sea la dirigente nacional del PICAU, ¿no? O sea, la mejor la embajada. Entonces, yo vi a muchos de estos este acomedidos. Sí. Yo les digo integrantes del cártel del Chayote que que empezaron a replicar eso, ¿no? A decir hoy que que el que sale el rumor del mismo equipo del presidente, que 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 eso que acabo de mencionar, ¿no? Sí. Entonces, es a todas luces infundado, creado para tratar de 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 válgame la redundancia de crear una percepción en que la gobernadora está muy bien. A mí me parece esto viene porque la gobernadora tiene pavor, pánico, que le suceda lo mismo que sucedió con padres, ¿no? Como salió su último año y un séptimo año de infierno y y bueno, provocado por por ellos mismos, ¿no? El otro día le ven el Walmart, ¿no? Sí. Sí. Y lo saludaste. No, pero me me causó gracia verlo ahí comprando. Pues yo como que ya ya está saliendo, ¿no? Sí. Sí. O sea, pues es que ya se van, entonces ya empieza a salir a ver qué sorpresas trae después, pero bueno. Pero bueno. Eh, es uno local, también Puerto Peñasco, ayer fue trending topic por lo de la ballena, esta que pudieron regresar al mar. Ajá. Ahí, ¿quién fue? Michelle Rivera, creo que se llama, la es una periodista aquí local. Michelle Rivera, ay, la Michelle Rivera. Eh, sí, yo no discrimino en en el quién manda el tuit, ¿no? Eh, dice buenas noticias, la ballena gris, parada en Puerto Peñasco, regresó al mar, gracias por el al esfuerzo de los voluntarios y autoridades. O sea, eso fue lo más lo más revelante. Lo más revelante. Lo más. De toda la semana. El periodismo. Digo, es importante, qué bueno, que leen cobertura es parte de del ocológico. Sí. Pero bueno, que esa sea la nota de la semana. Y lo y lo menciono porque yo sé que ella es también habla un poco de política, o mucho política, ¿no? Pues no, está enfocada a eso, ¿no? Sí. Pero. Bueno, del viernes pasado, para acá, vamos viendo lo nacional, el viernes pasado, pasaron tantas cosas en una semana que a veces se nos olvida, pero pasó lo de la que se rompió esta pipa, bueno, este tubo, ¿no? Abajo del en el mar, y que se creó. Ah, ya. Salió un meme muy bueno, que sale Calderón así, va saliendo del mar, se va subiendo una lancha ahí, a un a un a un como se llama un yate, y dice, eh, ya están sacando el crudo del mar, ¿no? Es buenísimo el bien, pero bueno, Pascal, Pascal Beltrán del Río fue el que más retweets y me gusta tuvo, tuvo tres mil seiscientos retweets y siete siete mil trescientos me gusta, ¿no? Y él decía, oigan Pemex, arroba Pemex, ¿qué sucede en la plataforma Q Sierra? Hay versiones de que reventó una línea submarina, informen. Lo que lo que me llamó la atención es que dos estos columnistas, ¿no? De pues. Excelsior. Bueno, Pascal Beltrán de Excelsior es director. De la misma línea, ¿no? Porque Salvador García Soto. Ah, García Soto. También, ¿no? Lanzó un tuit a la una dieciocho hora local, ¿no? Eh, dice, van ocho horas desde que se reportó el incendio, y ya no, y le tira un poquito a Octavio Romero Oropesa. Director de Pemex. Director de Pemex, Pemex, perdón. Y lo extraño es que ese ese tuit tuvo cuatro mil doscientos retweets y siete mil ochocientos me gusta. Es, ¿de quién es? De García Soto. De García Soto. Y ¿eran orgánicos o qué? Sí, eran orgánicos. Sí. Hay unos bots, pero no, no tengo la capacidad yo por ver, para ver en Twitter, ¿no? Pero Pemex, una hora después, lanzan, ¿no? El comunicado diciendo, sí, pasó esto, eh, un ducto submarino con presencia de, en presencia de fuego en el mar, a ciento cincuenta metros de una plataforma, ¿no? Lo que me, lo que me llamó la atención es que Salvador García Soto chequeé su Twitter y nunca replicó o nunca retuiteó lo que decía Pemex, ¿no? Entonces se quedó en el aire la confirmación de que se había apagado el fuego, que duró cinco horas, y pues ahí me estaba, ahí estaba leyendo el comunicado de Pemex, ¿no? Para no decir alguna discrepancia, pero sí, duró cinco, de las cinco y media de la mañana a las diez cincuenta más o menos de la mañana, duró cinco horas y se va a ver un, va a ver un informe de qué pasó, ¿no? Pero nunca se, nunca lo replicó esto Salvador García Soto, que tiene el triple o cuatro veces más de retuits, ¿no? Y también Deer Park, ¿no? Ese día fue lo de Deer Park, donde varios periódicos decían, por ejemplo, Milenio decían, ¿no? Este 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 tuit es de Jorge Gómez Naredo, donde decía los encabezados están, entre comillas, precisos, ¿no? Pone Milenio, piden en Estados Unidos negar venta de Deer Park en México, en México, perdón, parecería que son unos miles los que exigen eso, pero en realidad era que en un solo diputado, ¿no? En en el Congreso de Estados Unidos, el que pide que no se venda la a la refinería de Deer Park, ¿no? Muy bien. Un nos queda treinta segundos. Treinta segundos. Jován. Eh lo más interesante que tenemos esta semana, creo que hay hay un algún tema que yo traigo muy lo he estado viendo, leyendo y viendo una serie que es el tuit de Moreira, que se volvió trending topic. Ah, ok. El martes. Por la serie. Por la serie de Somos, por un artículo de ProPublica que explica muy bien qué fue todo lo que pasó, lo que pasó fue una masacre en marzo del dos mil once, en Allende, ¿no? Al menos trescientos personas desaparecidas, vean la serie, están medio chafirris las. Sí, la producción. No la producción, las actuaciones. Ah, ok. Pero pero si la serie te va llevando y te te va. Sí, está es recomendable, es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, es fuerte, no es recomendable para mí. De ahí saqué un unos dos de la señora que ve todo, ¿no? Y y se lo puse ahí a un. Sí, sí, lo vi. A un gran periodista. Entonces, y si no les. Doña Chayo. Doña Chayo, sí. Si no les gusta, si no les gusta la serie, hay un artículo de poro pública que que es muy bueno, ¿no? Y y la la ahí hubo una clara, una un un error del presidente, ¿no? No era Moreira el el gobernador de de Coahuila en ese momento, era otro, era un interino que iba. Bueno. Sí. Pero eso es lo más importante de de esta semana que tuvo más más. Bueno, la otra semana nos traes más lo lo que se está lo que se va a desarrollar sobre todo el fin de semana, bueno, y lo que siga de la semana entrante, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Gracias. Bueno, ya está aquí Natalia Rivera, ella también acaba de llegar Darby López, este, ya están llegando los los refuerzos aquí de lujo, vamos a pasar a la mesa de análisis, bueno, volvemos, esto es en la radio con Aarón Tapia, regresamos después de un corte. Después de un corte.